Intensidad, duración y frecuencia de la lluvia En la siguiente diapositiva vamos a empezar a explicar la relación que tiene la intensidad entonces con la duración. La duración de la lluvia, se refiere al tiempo que tarda la lluvia, ahora en minutos, equivalente al tiempo de concentración, un concepto que ya explicamos en la clase T. En la gráfica, aquí en la gráfica del medio del lado izquierdo podemos mostrar la relación entre la intensidad y la duración, el concepto de duración que estamos trayendo al coche. Y vemos con precisión como si la duración de la lluvia es pequeña, entonces la intensidad es grande. Y extensivamente a mayor duración de la lluvia, menor intensidad. La duración entonces tiene que ver con la intensidad y el otro concepto que tiene relación también con la intensidad y sobre todo con la edición, pues es la frecuencia. La frecuencia se refiere al número de veces promedio estadístico en que ocurre una lluvia de las mismas características y equivale al periodo de retorno. O sea, el periodo de retorno se refiere a en qué tiempo vuelve a ocurrir una lluvia de las mismas características. Nosotros podemos calcular tanto el periodo de retorno como la frecuencia que son equivalentes en términos de probabilidades, en términos de probabilidades así como se explica esta fórmula del lado derecho. O sea, el periodo de retorno, dice aquí la ecuación, es igual entonces, es igual o es inversamente proporcional a la probabilidad de excedencia. Y la probabilidad de excedencia, pues es igual a una probabilidad total de la lluvia menos una probabilidad de no excedencia. Entonces, en términos de probabilidades, la probabilidad de excedencia la podemos calcular dividiendo el número de orden del evento de lluvia para un cierto periodo de interés entre el número total de eventos en ese periodo. Abajo, estamos poniéndoles un ejemplo que dice, determinar el periodo de retorno de la precipitación máxima en 24 horas, en 24 horas durante nueve años en Chapingo, México. Entonces, aquí primero tenemos un cuadrito de estos cuadritos verdes, tenemos que tener un cuadrito con los datos, en donde está el año, el año, el año, el año y la precipitación. Entonces, en los años tenemos desde 1981, 1982 y así sucesivamente hasta 1950. Precipitaciones, ahí están desde 40 milímetros, 35 hasta 39. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular la probabilidad de retorno? Primero, ordenamos las precipitaciones de mayor a menor y luego le damos un número de orden. La precipitación mayor, en este 4, en este caso es de 42 milímetros, le damos el número de orden 1. Luego, la precipitación siguiente de 40 milímetros le damos el orden número 2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el número de orden, hasta el número de orden, hasta el número de orden, o sea, N, entre N más 1, entre el número total de lluvias, que en este caso es 7, ¿sí? El número total de lluvias que estamos considerando, que en este caso es 9, y entonces, al dividir 1 entre 10, nos da la probabilidad de excedencia de 0.1. Y así dividimos 2 entre 10, 0.2. 3 entre 10, 0.3. Noten que la probabilidad de no excedencia es el complemento de probabilidades para tener una probabilidad total de 1 de orden de la lluvia. Luego, el periodo de retorno, pues es igual a 1 entre la probabilidad de excedencia, de manera que si nosotros dividimos 1 entre 0.1, nos darían 10 años de periodo de retorno. Y luego, si dividimos en la siguiente hilera, este 1 entre 0.2, nos da 5 años de periodo de retorno. O sea, el periodo de retorno se mide en años. En un periodo de estudios de 9 años, la probabilidad de que en el siguiente año caiga una lluvia de máxima intensidad de 42 milímetros, pues es de 10 años. O sea, cada 10 años se nos volvería a presentar una lluvia, una lluvia máxima en 24 horas de 42 milímetros. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, para estar protegidos. Para estar protegidos contra esa precipitación máxima. O sea, si nosotros vamos a contribuir una obra de almacenamiento de agua, pues, y esta obra de almacenamiento de agua, tienen que caberle una precipitación máxima en el corte del corte del milímetro. Porque si a la obra no le ocurrieran, entonces tenemos que construir las obras del desagüe. O sea, de desagüe, del exceso de lluvia para que la obra no se cortee. ¿Sí? Entonces necesitamos estar protegidos contra los excesos de lluvia, que tienen un periodo de vida. Eso significa que si nosotros construimos una obra, o si tenemos a colación de una obra, esa obra tiene una vida útil para un cierto periodo de vida. En la siguiente diapositiva vamos a explicar con unas gráficas y con otros datos. Ah, bueno, Hudson, Hudson, que es un autor de un libro de Catero Ciencias de Soles y Aguas que ya hemos mencionado, nos muestra en su libro que para años mayores podemos usar unas ciertas probabilidades estimadas para calcular la precipitación máxima de 24 horas. Por ejemplo, para 25 años, la probabilidad que él anotó en su libro sería de 1.25. Entonces nosotros multiplicamos la cantidad de precipitación máxima en 24 horas de 42 por 1.25 y nos da 52.5. Y así para 50 años o para más años para los pequeños. Entonces, ahora sí, en la siguiente diapositiva vamos a explicar gráficamente estas otras relaciones. Aquí tenemos una relación entre la intensidad de la lluvia y la frecuencia. Noten que para una estación meteorológica del Reino Unido, aquí estamos mostrando que si la intensidad de la lluvia es de 0.4, 0.8, 0.2, entonces su frecuencia es más grande. A que si la intensidad de la lluvia es menor, entonces si la intensidad de la lluvia es menor, su frecuencia es más pequeña. O sea, significa que lluvias intensas son menos frecuentas, son menos frecuentes y al contrario. En la siguiente diapositiva podemos mostrar gráficamente igual y comparar, fíjense, aquí comparamos lo que explicamos en la gráfica anterior para el Reino Unido, anterior para el Reino Unido, ahora para la Reina del Norte, en los Estados Unidos. Vean, igualmente para ambos lugares, tormentas con duración pequeña son más frecuentes que tormentas con duraciones grandes. Entonces, enseguida, enseguida hemos de explicar cómo se relacionan estas tres características físicas de la lluvia, la intensidad, la duración y la frecuencia. Y esto porque nos ofrecen amplias posibilidades para determinar la característica que no tengamos. O sea, si tenemos duración, como lo muestra la gráfica de la derecha, si tenemos duración, tenemos periodo y no tenemos intensidad, la podemos calcular. Y o si tenemos duración y tenemos intensidad y no tenemos el periodo de retorno, que es lo más común, es lo más común. Entonces, con esta gráfica de la derecha, nosotros podemos determinar el periodo de retorno a partir de las otras dos rayadas. Noten de nuevo, lluvias de poca duración, como por ejemplo, de 10, de una duración de 10 minutos, son más intensas. O sea, porque podemos tener una intensidad de hasta 150 o 200 o más milímetros por hora. Y más intensas y de un periodo de retorno y con un menor periodo de retorno. O sea, menos frecuentes. Los datos como estos nosotros los podemos encontrar en muy diversas publicaciones. Estos datos los obtuvimos de algunos datos de allá de Salamanca, en España. Para el caso de México, si nosotros recurrimos al manual de conservación de suelos y aguas, que hemos mencionado recientemente, educado por el Colegio de Corpovados, cuando sale ser, ahí nosotros podemos encontrar curvas de intensidad, duración, frecuencia para una longitud de estaciones meteorológicas para los estaciones. Entonces, de esta manera, hemos explicado cómo podemos determinar características físicas de la lluvia, de intensidad, de duración y de frecuencia, y cómo éstas tienen relación con el escogimiento y con la pérdida de sueldo. O sea, con medición.